La banda que ya nos está acompañando, muchísima gusto, muchísimas buenas noches Sean ustedes recibidos con los brazos abiertos de Sensación Barranco y su cuerpo técnico Hoy queremos continuar rápidamente adelante, lo vamos a hacer con uno de los temas con el sabor del Perú Se lo vamos a dedicar a la banda que ya nos acompaña, baila y goza, disfruta Con Sensación Barranco niño, ha llegado el momento de que agarres a tu pareja Y comiences a bailar, se llama La Barrancomanía Vamos a darle con música, sí, las guitarras y las cuerdas, el sentimiento peruano, mira La Barrancomanía Ya llegó mi carnal, Oscar Mix, toda la banda, chamaco Y si estás en la sintonía de La Gozadera Mira que sabor es Estamos de regreso, niños Dale con sabor Mira ya se abrió la rueda, chamaco Sonido Caracas, hoy Es tu salsa Toda la pura gozadera, mira Mira que sabor es Que baile la banda, chamaco Dale, 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 dale Estamos de regreso, hoy La Barrancomanía Los niños de la luz Picándale, gamacha Publicidades, gamo a mí El fercho, jamás voy La banda 53 Todos los perrillos, caballo Loco Mi niña, la famosa Gaby Ellos son adictos, aferrados La Barrancomanía Ven, 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 muchacho ¿Cómo se llama? Para mi carnal, el chate La banda de Catepec De parte de sus carnalitos De su lado Mi pequeña Carlita Conditando Ocapel La Barrancomanía Barrio 22 Barrio 22 Barrio 22 Y siempre Has llevado Por un amor Que has perdido Mira como se llama Mi pequeña Carlita Muchacho Saludo muy especial Más triste Por el Vácalo Desde la central Lista Pazanza Conditando La Barrancomanía Toda la gozadera Que siempre Has llevado Por un amor Que has perdido Dale sabroso Mira Ahí llega el baño Chacán Hula El García Lápiz Chico Vago Juro Cárden De la 18 Mira Dale con música Niño Hey muchacho Buenas noches Bienvenidos Esto es La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía Esta noche especial Para mi amiga Lidia La gente de Cuauhtepé Ingeniero Pechadito De la banda Que has perdido La Barrancomanía La Barrancomanía La gozadera La Barrancomanía Representación del Chiquin Salsa La Barrancomanía ¡Hey, muchacho! ¡Dale, sabroso, mira! Que batiste por el camino Olvidando la ley ¡Ya llegó mi carna de chícharo! ¡Y siempre para la banda que le pega el tubillo! ¡Por siempre y para siempre! ¡Dale, sabroso, mira! ¡Mira qué sabor! ¡La banda de Santa María Maguán! ¡Ya llegó mi carna de Rubicel! ¡Dónde la banda! ¡La Barrancomanía! ¡Dale, sabroso, mira! ¡La banda de desequipados! ¡En especial para el famoso sur y toda la banda! ¡Dale, sabroso! ¡Échame la luz de ese ingeniero! ¡Hey, muchacho! ¡Váseme, carnal de chícharo! ¡Aquí se le brota la banda! ¡Aquí se le brota la banda! ¡Aquí se le brota la banda! ¡La Barrancomanía! ¡Obrantando la alegría! ¡Vamos a llamar! ¡Y siempre para la banda! ¡Por siempre y para siempre! ¡Por siempre y para siempre! ¡Andale! ¡Un amor que has perdido! ¡Que baile la banda! ¡Que baile su vida inundada! ¡Pequeña solidera Yanel! ¡Yessi! ¡Jiqui Jordi! ¡Chiquinana y toda la banda! ¡Tonto! ¡Tentas que olvidar! ¡¿Cómo se llama? ¡Tonto! ¡Barrancaso para ellos! ¡La Barrancomanía! ¡Ponto! ¡No! ¡Poko! Sonido de colombia Sanmiguel, Hidalgo y Catepén, gozando con el barranco. Con vida inundada de Dolores Navas. Todo los reyes en la huevo y masa huevo. Sin amor, con el amor del amor... La, 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 la. Como se llama? Como se llama? Acábala, chamaco! Tendrás que olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!